¿Cómo estás señor? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Sí, pues, ¿quién eres tú? Oiga, mire, mi nombre es Aníbal Lira. Yo soy chileno, soy periodista, y estoy esperando aquí a María Marta Estefany. Llevo como dos horas, más o menos, y acabo de verla a usted que está aquí descansando. Y nada, quería preguntarle, me dieron el dato de que María Marta viene siempre para acá o puede llegar hoy día. No sé si usted me puede dar alguna información. María Marta, la vecina, esa que tiene dos maridos, tal Baute y tal Félix. ¿Dos maridos tiene Marta? O sea, yo en verdad vine a preguntarle justamente por su relación con Félix, pero si usted me está contando ahora que tiene una relación también con Rolando Baute, ahí sí que me sorprendió, así que voy a preguntarle eso si es que llega también ahora. Ella llega más o menos a esta hora, así que en cualquier momento la va a poder ver, es insoportable, es lo más difícil que he visto de vecina, no la banco, no la puedo ver, así que en el momento en que venga, avíseme, o si la veo, no voy a estar aquí. Pero, pero no, no, todo está bien, ¿eh? Se han llevado a estar aquí. Bueno, aquí acaba de llegar, después de unas 3, 4 horas de espera, acaba de llegar María Marta, María Marta, conversa con nosotros, por favor. María Marta, te quería preguntar por tu relación con Félix. María Marta, también se rumorea. María Marta, que también estás con Rolando Baute. María Marta, por favor, conversa con nosotros. María Marta, estuve 5 horas esperándote, solamente necesito conversar contigo. unas 5 palabritas, por favor, quítame tu guardaespaldas de acá, María Marta. Nada. María Marta, pero por qué tan mala onda con la prensa, María Marta, nosotros... María Marta, pero por qué nos trata así, siempre cubrimos todos los eventos, por favor. Bueno, ahí acabamos de ver a María Marta, enojadísima llegando, la tuvimos esperando como 5 horas, y en verdad no quiso hablar con nosotros. María Marta, venimos del portal TV Miami. ¿Cómo? Venimos del portal TV Miami, ¿y cómo no quieres conversar con nosotros? ¿Esto es para el portal Miami? ¿Para el portal Miami, sí? Te cuento lo que quieras. Ven. Feliz, muchacho. Menos mal que le acabo de decir que éramos del portal, así que quiere conversar con nosotros, imagínense, me está haciendo pasar a su casa.